El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sonora ofrece diferentes cursos de diferentes oficios para personas mayores de 15 años que decidan obtener conocimientos específicos sobre alguna materia y de esta manera, concluyendo estos cursos, obtiene una constancia avalada por la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora y la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Cualquiera puede entrar solamente al requisito, como dependemos de la Secretaría del Trabajo y de la capacitación laboral. Obviamente, la Ley Federal del Trabajo implica que solamente personas mayores de 16 años pueden laborar, pues se necesita tener 15 años cumplidos para poder inscribirte. No tenemos un límite de edad después de los 15 años de edad. Cada grupo, dependiendo la herramienta o dependiendo la capacidad del salón de su parte, se tiene un número de educandos que se pueden inscribir. Por eso, siempre que estamos en periodos de estudios como en este momento, les decimos, pueden inscribirse a la brevedad. ¿Por qué? Porque una vez lleno el grupo, ya no se van a aceptar a más personas. De 12 a 15 alumnos en grupos de primera vez. Cuando son seguimientos, o sea, que son niveles avanzado, segundo nivel o tercer nivel, pues se ocupan nada más 10 personas en inscripción. Ahorita iniciamos todo el mes de junio con inscripciones. En las clases se inician el 8 de julio, entonces el límite para inscribirse es el 5 de julio. Pero como te digo, una vez lleno el grupo, pues ya no puede haber más inscripciones. Tenemos panadería, en repostería tenemos diferentes niveles. Ahorita no hay un curso que se abra de nivel básico hasta el siguiente trimestre, pero las personas que tienen conocimiento previo se pueden acercar. La acercamos con la maestra, ya se define en qué nivel irían. Tenemos aplicación de uñas, básico, en la mañana y en la tarde. Tenemos un tercer nivel de uñas acrílicas, que ya es la profesionalización en diseño. Tenemos peluquería y barbería, que dan uno o dos espacios. Tenemos tendencias de corte de cabello para mujer. Tenemos cosmetología facial. También tenemos tres niveles de inglés. Para las personas que no saben usar Excel, se va a llevar a cabo un curso de Excel práctico también. Y de ahí ya tenemos talleres, tenemos tabla roca en inicial. Vamos a tener electricidad, instalación de loseta o colocación de loseta y el de plomería base. Las personas que aprueban perfectamente estos cursos tienen una constancia avalada por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo en el caso de cursos de extensión, que son los cursos de 5 horas semanales. Y en los casos de cursos regulares, que son de 10 o 15 horas, tienen un diploma igual avalado por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora. En los cursos, a comparación de estudiar en la escuela privada, sobre todo los de belleza, es un costo muy accesible. Los maestros son muy accesibles también en la hora del material. Personas que deseen aprender algún oficio pueden acercarse con nosotros para que se inscriban. Los costos realmente son económicos y es muy importante, a lo mejor, llevas un curso básico de peluquería y barbería y ya aprendes que es a lo que te quieres dedicar antes de empezar a hacerlo. Quedan la mayoría cerca de las áreas donde hay más necesidad, entonces no les cuesta tanto trasladarse. Realmente sí son accesibles. Son 5 horas a la semana muchas veces nada más. 5 horas, un día a la semana lo puedes invertir en aprender algo que te gusta y que puede desarrollarse. Muchas de nuestras alumnas tienen familia y ejercen el oficio que aprendieron sin descuidar a su familia. ¿Por qué? Porque ponen uñas en su casa o bien hacen repostería en su casa, hacen panadería en su casa y pues ayudan en el ingreso familiar sin descuidar a su familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!